¿Cuándo el mensajito de grabación esté en la parte superior de su pantalla? Ya está. Sí, ya pareciera. Me parece que sí, ya. Muy bien, amigas y amigos, jóvenes y señoritas, bienvenidos y bienvenidas a la Academia Brice Perú Virtual. Bienvenidos a esta modalidad en la formación y preparación preuniversitaria. Bienvenido también usted al curso de razonamiento matemático. Quien le habla es el profesor Elisbán Riquelme Villanueva, docente responsable del curso de razonamiento matemático en nuestra Academia Brice. Queremos el día de hoy que usted desarrolle un repasito, un repaso de razonamiento matemático en la modalidad ya preguntas de admisión de una forma muy particular. Se les va a presentar en pantalla el ejercicio, se les va a dar 30 segundos para que lo resuelva usted y su respuesta, las preguntas van a ser sin alternativa, su respuesta la envía usted al chat personal, al chat personal, por favor. Y ahí voy a saludar, voy a felicitar a las personas que envían las respuestas y la respuesta correcta también, ¿ya? Porque en el salón anterior, en los salones anteriores, se presentó la siguiente situación. Un estudiante envía la respuesta y de más toditos comienza a enviar una respuesta, la misma respuesta. Y ahí notamos algo, algo que no está tan bien, como que están tomando la respuesta de otro. No, queremos ustedes que encuentren la respuesta directa. Las preguntas van a ser sin alternativa, para que usted escuche un eco. Hay un eco, me parece. Hola, hola. Se escucha poco, profesor. Ahora, hola, hola, hola. Creo que ahora ya no. Sí, se escucha bien. Está bien. Ahora ya no. A ver, aquí todo lo arreglamos. Estamos aquí listos para enfrentar cualquier situación con el internet, con el audio, con todo. Listo, muchachos. En sus marcas, listos ya. A ver, ahí en pantalla. Ahí en pantalla. Perfecto. Preparando yo aquí el chat, para que usted me envíe sus respuestas. A ver un ratito. Ya está preparado todo. A ver, sus marcas, listos. Ya. Ahí. Calcular el área de la región sombreada. Si el área del paralelogramo ABCD es 120 unidades cuadradas. 30 segundos. Ahí tiene usted un reloj que le indica cómo está transcurriendo el tiempo. Adminístrese en ese tiempo. 30 segundos. Lo ideal es que usted, en esos 30 segundos, ya nos envíe la respuesta. Yo muy atento aquí a toda la comunicación en el chat que se genera. Perfecto. Muy bien. Ya tengo una respuesta. Solamente una. Bueno. 30 segundos más. 30 segundos más. Lo ideal es ya que al cabo de este segundo, 30 segundos, ya deben enviar más respuestas, por favor. Al momento tengo cuatro respuestas. Solo tengo cuatro respuestas. Bueno. Al momento, cinco respuestas. Ey, ey, ey. Mucho cuidado. A ver. Tengo cuántas respuestas. Te las vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco respuestas. De las cuales, dos son correctas. Pero igual, saludo las respuestas de Rachel, Juber, Diego, Elenis, Jordan Joel y Gerson Nelson. Son dos, cuatro, seis amigos. Seis amigos se están resolviendo. Seis amigos de un total de. Uy, uy, uy. No estamos ni en el 10 por ciento. Estamos en el seis. Sí, entre el cinco y el seis por ciento del salón. Me han enviado respuesta. Muchachos, vamos. Vamos a la solución. Y cada uno de ustedes, amigos, que me han enviado su respuesta al chat personal, va a evaluar su respuesta. Pero saludo, felicito. La participación de Rachel, Juber, Diego, Elenis, Jordan, Jerón Nelson y Dennis Wieser. Vamos. Uy, uy, ¿qué pasó aquí? Ya, aquí. Lo que vamos a hacer aquí, jóvenes y señoritas, es hacerle un trazo auxiliar. Un trazo auxiliar, que le voy a hacer es aquí, trazarle esta diagonal. Voy a trazar también este otro segmento. Listo. Desde este punto. Y algo más por aquí. Así. En este triángulo A, B, D, en este triángulo A, B, D, ¿qué viene a ser esta línea? Estoy marcando. Una línea notable que parte de un vértice y justamente llega al punto medio del lado opuesto. Mediana. En otras palabras, ¿qué es este punto? Ese segmento sí es la mediana, correcto. ¿Y este punto qué es? El varicentro. El varicentro. Sí, el varicentro. ¿Qué propiedades, qué características, qué genera ese varicentro, la intersección de las tres medianas? La relación de dos a uno y la proporción de dos a uno. Claro, la mediana se divide en dos porciones, de uno a dos, ¿sí? Pero lo que me interesa en este momento, ¿qué pasa con el área del rectangulito? Genera seis regiones triangulares iguales. Iguales. Listo. En ese triangulito ahí está. Seis regiones triangulares. Ahora, focalice usted en el triángulo B de Bryce, D de dado C. Es el mismo triángulo. Es el mismo triángulo, pero invertido. ¿Qué sucede? También generamos seis triangulitos cuyas áreas son semejantes. Allá. Dígame, ¿cuántas secciones X forman ese paralelogramo? Entonces, 12X va a ser igual a 120. Obviamente, X es igual a cuánto? A 10. Pero usted, ¿qué necesita encontrar? El área sombreada. ¿Cuántos triangulitos así están sombreados? Uno, dos, tres y cuatro. X vale 10. Respuesta. 40 unidades cuadradas. Muy bien. Muy bien, jóvenes y señoritas. Aquí ya no les he propuesto alternativas. Ya no he puesto alternativas. Porque la alternativa bajo una técnica de resolución son una ayuda, son una referencia. La respuesta puede ser cualquiera de esas cinco. Pero ahora quiero desarrollar en usted su plan, su diseñar una estrategia a partir de los datos hacia la pregunta. Porque cuando les propongo alternativas, ahí pueden analizarlo desde muchos más puntos de vista. Probando las alternativas, analizando las alternativas y verificando con los datos. Bueno, a ver, cada uno ahí, póngase punto a favor, una estrellita, las personas que han encontrado la respuesta. Pero saludo a todos los amigos que me envían respuesta. Andrea, Dennis, Jerón, Jordan, Elenis, Diego, Juber y Rachel. A precisar, a agudizar ese razonamiento. Que ya está en muy buen camino. Siguiente ejercicio. De sus marcas. Listos. Ya. Ahí lo tiene usted, el ejercicio. Nuestro ejercicio dice. Hallar un número capicúa de seis cifras que cumple los siguientes requisitos. Si la primera cifra se multiplica por 11, se le añade la segunda. Luego todo se multiplica por 11. Finalmente se añade la tercera cifra y se obtiene 985. ¿Quién es ese número capicúa de seis dígitos? Muy bien. Treinta segundos a partir de este momento. Adminístrese en este tiempo. Efectúe sus operaciones. Muy bien. El número capicúa es aquel que he leído de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. El número no cambia. Uy. No tengo ninguna respuesta. Aún. Sí. No tengo ninguna respuesta. No tengo ninguna respuesta aún. Ya. Ahora sí. Recuerden. Sus respuestas me tienen que enviar al chat. Personal. Para evitar el hecho de que se copie la respuesta. Sí. Ya tengo dos respuestas. Muy bien. Sí. Ya tengo dos respuestas. Tres respuestas a este momento. Tres respuestas. Listo. Treinta segundos y treinta segundos. Un minuto. Muy bien. A ver. Vamos a saludar las respuestas de mis amigos. Estoy actualizando aquí. Saludo las respuestas de. En el orden que me han enviado. Jordan Joel. Maribel Hualpa. Jerón Nelson. Dennis Huiza. Andrés Rodrigo. Sergio Rodrigo. Maciel Josebel. Y Diego Lima. Sí. Toditos me han enviado. Bien. La respuesta correcta. Perfecto. Sí. Todos los amigos que acabo de. Mencionar. Incluido. Eustaquio Ronald. Patricia Génesis Más. Me han enviado la respuesta correcta. 816.618. Muy bien. Toditos me han enviado la respuesta correcta. Bien. Ups. Pero ¿cómo lo resolvemos? Así. Dice con tres cifras. Dice. Ayer un número Capicúa de seis cifras que se cumple. Que cumple los siguientes requisitos. Vamos a tener tres cifras. Base. Con las que vamos a formar ese número Capicúa. Aquí está. A. El primero. B. La segunda cifra. Y C. Ahora hay que armar un número Capicúa de seis dígitos. Con esas cifras. A. B. C. 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 Y A. Ahí está el número Capicúa que usted está buscando. El número Capicúa de seis cifras. A la primera cifra que se le hace. Se le multiplica por once. Listo. Once A. Se le añade la segunda. Voy a añadirle la segunda. B. Perfecto. Luego todo se le multiplica por once. Ahí estoy haciéndole caso a lo que estrictamente el problema me dice. Once. Y finalmente se le añade la tercera cifra. Más C. Ahí está. Y el resultado aquí dice que obtenemos es novecientos ochenta y cinco. Listo muchachos. Aquí hay varias formas de resolver. Entre ellas quiero compartirles primero esta primera forma. Propiedad distributiva al once. Tendríamos once al cuadrado A más once multiplicado por B más C. Esto es igual a novecientos ochenta y cinco. Usted observa y analiza qué está escondido ahí. Once al cuadrado A más once B más C. ¿Qué tenemos ahí? El cuestion cuadrado. Muy bien. Correcto. Ya. Pero mire usted. Lo voy a sorprender me parece. A, B, C. Tiene usted ahí un número de tres dígitos pero en base once. Ah, ya. Ahora. ¿Qué es igual eso? Este número de acá arriba. Esta forma de aquí arriba. La descomposición polinómica de A, B, C en base once. ¿Es correcto o no es correcto, jóvenes? Once cuadrado A más once B más C. ¡Claro! Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora a novecientos ochenta y cinco? Ya, la ruta. La llevamos a la base once. Vamos al toque. Novecientos ochenta y cinco. El camino, la técnica. Aquí es divisiones sucesivas. Bien. Divida usted entre once. Contiene a ocho. Ochenta y ocho. Y aquí tengo noventa y ocho. Hay un saldo de diez. Bajo el cinco. A ver, ciento cinco entre once. Ciento cinco entre once. A nueve. Noventa y nueve. Allá estaría quedando seis. Perfecto. Seis. El ochenta y nueve sigue usted dividiendo entre once. Estamos ahorita como repasando conceptos aritméticos. Estos sí, yo los ayudo más rápido. Contiene a ocho. Ochenta y ocho. Y sobra uno. Bien. ¿Cómo toma usted ahora el número? En sentido inverso. De reversa. En un salón me dijeron. Perfecto. En base once. Listo. A golpe de vista. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Y cuál es el valor de C? A vale ocho. B vale uno. Y C vale seis. Bien. ¿Quién es el número? A, B, C. Ocho, uno, seis. Repetimos. Seis, uno, ocho. Ochocientos dieciséis mil seiscientos dieciocho. Eso es todo. Muy bien, por mis amigos. Vuelvo a felicitarlos. Jordan Joel. Así, con esa actitud. Así, con esa precisión. Maribel Hualpa. Bien, señorita. Gerson Nelson, excelente. Dennis Huiza. Magnífica su respuesta. No podía faltar la respuesta de mi amigo André Rodrigo. Bien, esa es la idea. A conquistar los objetivos. Sergio Rodrigo. Sergio Rodrigo, Maciel Joseph, Diego Lima, Patricia Génesis y mi amigo Eustaquio Romero. Queremos que ustedes ingresen entre los primeros lugares. Ahorita usted se está preparando para ingresar. Sí, pero no solamente ingresar por ingresar. Su visión, su ambición académica, su ambición en éxito debe ser que ingrese usted entre los primeros lugares. La ruta ya está marcada, el camino ya está preparado. Su compañero de Cepreunza, Rondón Jara, ya lo ha preparado el camino. Sí se puede, con su cómputo general en la carrera de medicina humana, cómputo general, David Rondón Jara. Vamos, muchachos. Ahora le toca a usted. Ingresar. Entre los primeros puestos para alegría suya, su felicidad inmensa para usted, la alegría para ahí en la familia y su familia Bryce también. No lo olvide. Ahí en pantalla, siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio, ahí en pantalla. Si se cumple que el mínimo común múltiplo de 13k séptimos, 5k catorceavos y 8k séptimos es 520. Aye el valor de k más 1. Perfecto. 30 segundos. 30 segundos. Adminístrese usted en ese tiempo. Yo muy atento a sus respuestas. Yo muy atento a sus respuestas. Recuerden, la respuesta me la deben enviar al chat personal, por favor. Parece que tengo aquí una respuesta, pero no aparece en el listado. Ahora sí. Ya tengo una respuesta. Ya hay una respuesta. Ya tengo respuestas. Tres respuestas. Tres respuestas. Solo tres. ¿Qué voy a hacer entonces? 30 segundos más. Luego voy a saludar las respuestas de mis amigos. No vale cambiar respuestas. No vale cambiar respuestas. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 respuestas a este momento. 6 respuestas con André Rodrigo. Pero ¿saben qué? Una sola persona tiene la respuesta correcta. Una sola persona tiene la respuesta correcta. Excelente. Ya. Bien. A ver, a ver, a ver. Algo hice por aquí. Vamos a la solución. Bien. Saludo la respuesta de Jerón. Saludo las respuestas de todos. Y sigo insistiendo. ¿Una sola persona me ha enviado la respuesta correcta? ¿Cómo, profe? Sí. Una sola persona. Ahora, ¿quién será? Vamos a ver. Vamos a la solución aquí, jovencitas y jovencitos. Perfecto. Perfecto. Bien, 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 bien. Acaba de enviarme un amigo más la respuesta correcta. Y sí, ya hay dos respuestas correctas. Ya hay un primer lugar, ya hay un segundo lugar y ya ahí están batallando, luchando por llegar a la respuesta. Ya está. Vamos a la solución. No perdamos tiempo. Mire usted. Aquí tiene el mínimo común múltiplo de este número como con fracciones y toda la historia. Las fracciones siempre nos traen lío. Como en el fondo aquí tiene usted una ecuación, el mínimo común múltiplo de esa forma es igual a 520. Es una ecuación porque hay el signo de igualdad. Dele el trato de ecuación. ¿Qué le parece? A ambos miembros de esa ecuación, multiplíquenlos por 14. Sí, multiplíquenlo por 14. ¿Y qué más? Este 14 ahora va a usted, ¿qué? Distribuirlo a cada uno de los elementos para desaparecer las fracciones. Entonces, aquí tendremos el mínimo común múltiplo de... ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué tendríamos si este 14 multiplica a 13k séptimos? ¿Qué tendríamos si este 14 multiplica a 14? Audios. ¿26k? Sí, claro. Eso, joven. 5k. Bien, qué bonito. 5k. Luego. 16k. 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 ¿Esto es igual a cuánto es 520 por 14? La verdad, no vamos a perder tiempo multiplicando. Vamos a indicarla la multiplicación. Jóvenes y señoritas, amigas y amigos, como usted aquí puede introducir un valor, una constante, un número dentro de este paréntesis, también usted puede extraer. Tiene que razonarlo en ambos sentidos. También puede extraer usted. Acá hay una constante K, una constante K, y aquí también hay la constante K que no la he puesto, que me está incomodando. ¿Y cuál es el problema? La extraemos como que la factorizamos. Tendríamos K multiplicado por el mínimo común múltiplo de, ah, qué fácil ahora, veintiséis, luego tenemos cinco, luego tenemos dieciséis. Muy bien. Y eso sigue siendo igual a los quinientos veinte multiplicado con catorce. Adivinen qué les voy a preguntar. ¿Cuánto es el mínimo común múltiplo de veintiséis, cinco y dieciséis? ¿Usted sabe encontrar eso? Con la técnica de descomposición canónica. Mitad, mitad, tercia, tercia, quinta, quinta, lo que tenga. Mil cuarenta. Bien dicho, caballero. Mil cuarenta. Joven, ¿me autoriza usted expresar ese mil cuarenta como quinientos veinte por dos? Sí, profesor. De hecho, ahora me comprende usted por qué no quería perder el tiempo en la multiplicación de quinientos veinte con catorce, porque tenía planes. Bye. Al ojo, ¿cuánto vale K? Siete. ¿Qué le pide a usted de encontrar? Camas uno. Camas uno. Ocho. Ocho. Excelente. Ahora sí. Saludo la participación, las respuestas de... A ver, de nuevo ya, para no dejar de considerar a nadie. Gerson, Rachel, Maribel, Dennis, André, Garen, Dennis, Vladimir. El de Lenis, Nicole, Marvin, Edison, aunque estén eliminando sus respuestas. Aunque Marvin Sebastián esté eliminando su respuesta, saludo la respuesta que me ha dado. No eliminen sus respuestas jóvenes, sino voy a mencionarlos. Varias veces. Edi Sondario, saludo la respuesta de Maciel Joseph Delgado, por favor, que me envía su respuesta a las dos y treinta y seis. No es necesario que hagan eso. Yo aquí veo la respuesta. Y la verdad no estoy diciendo tal persona dio la respuesta, tal persona se equivocó. No, 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 no. No elimine sus respuestas, jovencitos, ¿ya? Cuando uno elimina su respuesta, hay un mensaje psicológico ahí. Que todo su esfuerzo, todo lo que usted ha razonado, planteado, lo hace nada, lo hace cero. Vuelve a cero. No, corrija usted ahí, lo que donde tenga que ajustarse las cosas. No elimine respuestas, sino voy a yo mencionarlos varias veces. Saludo la respuesta de Jefferson, Roger David, Abel Pinto, Carla Andrelin, Carla Andreline. ¿Cómo se pronuncia su nombre, señorita Carla? ¿Andreline? ¿Andreline? Perdone usted si lo pronuncio mal. Lenin Noé, Raúl Fernando, Helio César, Christian Navy, Evelyn Quispe, Dennis Huiza, Diego, Diego Lima y a Carla me dice, Carla Andreline. No, claro. Bueno, Carla, ya, Carla, Carla Rivera. Perfecto, jóvenes, saludo las respuestas de todos. Cada uno ya sabe ahí quién encontró la respuesta correcta. Por favor, insisto, no eliminen sus mensajes, no los borren. Vamos, está usted la tallando, está haciendo lo posible. No haga menos esa actitud que le está poniendo, ¿ya? ¿Quién no se equivoca? Aquí puede equivocarse, porque voy a corregir, ya se ha corregido ahorita la solución. El ejercicio. Vamos, más actitud. En sus marcas, listos, ya. Ya, este ejercicio sí o sí me tiene que cambiar respuesta. Al vender un smartphone ganando el 32% del costo, se ganó 240 soles más que si se hubiera vendido ganando solo el 12% del costo. ¿Cuánto costó el smartphone? Treinta segundos. Treinta segundos para ganar. Treinta segundos para ingresar. Treinta segundos para ahí esforzarse y obtener un puesto ahí muy representativo. Pero, para alegría suya, ese logro es para usted. Bien, ya tengo respuestas. Ya tenemos aquí respuestas. Excelente. ¿Y saben qué? Todas las respuestas que me están enviando son correctas. ¿Sí? Todas las respuestas que están enviándome son correctas. ¿Sí? Todas son correctas. Saludo las respuestas de... Jerón. Bien, Jerón. Elio César. Andrés Rodrigo. Evelyn Quispe. Gustavo Alonso. Rubén Eduardo. Maciel Josebet. Y... Rachel... ¡Uy! Se alegra Rachel Helen. Bien. Daniel Omar. También me envía la respuesta correcta. Bueno, solo treinta segundos porque este ejercicio está accesible. Muy cómodo. ¿Cómo se resuelve? De la siguiente forma. Se integra Elenis también al equipo de amigos que envía la respuesta correcta. Ya menciono la respuesta correcta porque toditos me han enviado la respuesta correcta. El precio de costo es lo que necesitamos nosotros. La verdad, no sé cuánto es ese precio de costo. Pero dice que se ha vendido ese smartphone ganando algo importante. Ganando el 32%. Cuando se recupera el precio de costo está al 100%. Cuando se vende el smartphone recuperando el capital, el precio de costo está al 100%. Pero si sobre ese 100% está ganando el 32%, entonces el precio de venta es el 132% del precio de costo. Porque dice al vender, este es el 132% del precio de costo porque se gana el 32%. Dice que cuando se vende con esa ganancia se gana 240 soles más que si se hubiera vendido ganando el 12%. Entonces le resto el precio de venta es el 112% porque el 100% recuperó el precio de costo. Pero sobre ese precio de costo está ganando el 12%. Entonces será el 112% del precio de costo. Y esa diferencia en dinero, en cash, en money, ¿a qué es igual? A los 240 soles. Muy bien, 132% menos. Ah, ya, miren aquí, jugada. Este 240% me permiten redundar que esté al 100%. Profe, ya se sobreentiende a que está al 100%. Por eso le digo redundante. Estoy redundante. ¿Para qué? ¿Cuál es mi plan? ¿Cuál es mi objetivo? Simplificar ese porcentaje. ¿Correcto? ¿Alguien está viendo por aquí el partido de fútbol del día de ayer, por favor? Ya, vamos. Continuemos, continuemos aquí. 132 precio de costo menos 112 precio de costo. ¿Cuánto tenemos? Ecuación que ya la ha resuelto usted mentalmente. 20 precio de costo es igual a 240 y los dos ceros del porcentaje. Por si acaso, aquí es un por. Ahí está. Por favor, simplificando, efectuando la operación, el precio de costo, ¿cuánto es? 1200 soles. Saludo, felicito las respuestas ahí de mis amigos. Muy bien, jóvenes. Selena Madeleine también nos ha enviado la respuesta correcta. Excelente. ¿Todo marcha bien, jóvenes y señoritas, amigas y amigos? Si hay algún detalle, hay algún aspecto que no esté claro en el planteamiento, no se quede callado, no se quede calladita. No por el hecho de que todos me dicen, sí, profe, todo está claro, ya enviamos la respuesta correcta. Una persona por ahí que tenga alguna duda va a quedar agazapadito y no, cómo voy a preguntar si todos ya han comprendido qué roche van a darse cuenta que yo no entendí. Si acuérdese de esa sensación, aquí tiene que usted afinar esos detallitos y si persiste ese temorcito en preguntar abiertamente, envíeme su consulta al chat personal. Y obviamente yo no voy a decir, tal persona me ha consultado, no, pues jamás. Esa consulta que me haga por ese medio es como un secreto de confesión. Profesor, le confieso que esta pregunta no la he entendido, tal aspecto. Y yo le voy a decir, bien hijo mío, usted debe de realizar lo siguiente. Bueno, jóvenes y señoritas, permítame un poquito de humor, ya, listo, ya, vamos, next. Ahí tiene usted un ejercicio de operadores matemáticos. Si le presento a esa tabla, calcular en el valor de 253 asterisco 523, 30 segundos. Vamos, 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 opere usted ahí. Administrese en ese tiempo. Y dígame la respuesta. Muy bien, no tengo ninguna respuesta, pero vi un mensajito ahí. Alguien ya me envió una respuesta. A ver, 30 segundos más, mientras yo voy actualizando aquí. Por favor, sus respuestas son al chat personal. Creo que me están enviando respuestas al chat de la reunión. A ver, a ver, voy a revisar también el chat de la reunión. Sus respuestas son al chat personal, por favor. Me parece extraño que no tenga respuestas de este ejercicio. Debe ser el internet de mi unidad control. A ver, en audio, díganme las personas que han enviado respuestas. Porque vi un mensajito, sí, pero no aparece el registro. O no me han enviado respuestas. ¿Cómo es la historia? Estoy en duda, profe. Sí, trato de actualizar aquí el chat de mi plataforma, ¿no? Porque en el salón anterior estaba un poco lento. Tenía que actualizarlo y se... Y aparecían los últimos mensajes. Ya, bueno. Vamos aquí. Comencemos la solución. Este número 253. Asterisco 523 lo voy a expresar en forma vertical. 253. 253. Perdón, perdón. Asterisco 523. Listo. Ahora lo único que vamos a hacer es aplicar la información que hay en la tabla. En esta columna, 3 asterisco 3, dígame usted, por favor, 3 asterisco 3, según la tabla. 50. Eso. Nosotros notamos que es 50, pero el dato que coloca usted es 0. Y ese cinquito va para el siguiente orden. Ahí más pequeño. Ahora, dígame usted, ¿cuánto es esta respuesta de aquí? La que acabo de marcar con llavecita. 5. 5 asterisco 2. 5 asterisco 2. 5 asterisco 2. 5. Es decir, todo esto de aquí y de rojo lo estoy marcando. Eso es 5. Pero ahora opere usted con el número que ha llevado, que ha colocado en la parte superior. 5 asterisco 5. 20. 20. 20. Según la tabla. Todo según la tabla. 20. Correcto. Pone 0. ¿Y cuánto va a la siguiente columna? 2. Vamos. Dígame usted, ¿cuánto es el resultado de esta parte de aquí? 2 asterisco 5. 5. 5 de verde. Ah, 5 también. Bien. Ahora, ese 5 de verde con el 2 que llevó a usted. 2 asterisco 5. 5. 5. 5. 5. Listo. ¿Cuánto es la respuesta? 500. 500. 500. Así era. Así era. Veo que han llegado mensajitos así en la parte superior, los mensajes rápidos. Pero veo mi listado de mensajes. No los encuentro. A ver. Levanten la mano las personas que me han enviado respuesta. Correcta o incorrecta o incorrecta, me han enviado respuesta. Tengo 3, 4 personas. Pero no veo sus respuestas. Y eso, ¿por qué sucede? A ver, a ver, estoy actualizando. Sí, pues, miren. El último mensaje que veo acá es de Selena Madeleine. Acá, Dennis me acaba de enviar un mensajito. Ah, no. Hay comunicación en el chat de la reunión. Ya. Bueno. A ver, siguiente ejercicio. Sus marcas listos ya. 30 segundos. No, primero lo leo, pues. En un concurso participan Víctor y 6 de sus amigos. También participa Alejandra y 7 de sus amigas más. Si deben haber dos ganadores, ¿cuál es la probabilidad de que los ganadores sean una pareja mixta? O sea, allá, probabilidades. 30 segundos para este ejercicio, ¿ah? 30 segundos para ese nuestro ejercicio. Mientras aquí yo actualizo mi listado de chat. Andrés Rodrigo me ha enviado una respuesta. Diego también. Elenis también. Pero no veo las respuestas aquí en mi listado. Algo sucede. Edison Darío en el mensaje rápido aparece. Pero aquí, bueno. Algo debe estar pasando por aquí. Vamos a actualizar todo. Ahora sí, ya los tengo. Ah, ya, ya, ya encontré la forma. Vamos. Díganme, por favor, ¿cuántos varones hay en total? Siete. Siete. Porque son Víctor y 6 de sus amigos. El número de varones. El número de mujeres. Ocho. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Son Alejandra y siete amigas más. Necesitamos la probabilidad de ese evento con tales características. Y el fondo, en el fondo, en el fondo, una probabilidad es una fracción. En el denominador vamos a poner cuántas parejas mixtas se podrían formar. Sin ninguna distinción. Audios. ¿Cuántas parejas mixtas se podrían formar? Siete por ocho. Siete por ocho. Perfecto. Siete por ocho. ¿Cuántos siete por ocho? Cincuenta y seis. Cincuenta y seis. Ahí va a serles una broma con ese. Bueno, ya. Ahí nomás. Cincuenta y seis, ¿ya? Ahora. ¿Cuál es la probabilidad de que sea una pareja mixta? No, no, no. Acá hay que reajustar un detalle. Un ratito. Queremos nosotros una pareja mixta. A ver, que sea aquí en la pregunta en lo que uno quiere un varón y una mujer. Eso es lo que yo quiero formar. Eso es lo que yo quiero formar. Varones siete y mujeres ocho. En mi número total de casos la pregunta debe ser así. ¿Cuántas parejas se pueden formar con estas quince personas? Indistintamente. Pueden ser varón, varón, mujer, mujer, varón, mujer. ¿Cómo representamos eso? ¿Combinatoria? Exactamente, sí, señor. Combinatoria. Combinatoria de cuánto? Tres en dos. Quince en dos, disculpe. Combinatoria de quince elementos tomados de cuánto en cuánto? Dos. De dos en dos. Listo. Planteando rápido, aquí tendremos siete octavos, siete por ocho, perdón. Aquí tendremos quince multiplicado con catorce, dividido entre uno por dos. ¿Correcto? Ahora sí, cuánto nos resulta eso de ahí? Siete por ocho, por dos. Ocho quinceavos. Dividido aquí, bueno, pues. Quince por catorce. Yo detallándolo. Este catorce con este siete por dos va y va y se va. ¿Y cuánto le queda a usted? ¿Cuánto es la respuesta? Ocho quinceavos. Muy bien, sí. Correcto. Y en términos porcentuales, porque cuando me dicen la probabilidad de ocho quinceavos, sí, lo asimilo, pero no le encuentro gran satisfacción. Pero si lo convertimos es ocho quinceavos a porcentaje, ahí sí la respuesta va a ser más significativa. ¿Qué porcentaje representa ocho quinceavos, jóvenes y señoritas? Divida usted ocho entre quince. ¿Cuánto resulta? Sale un cincuenta y tres punto tres, 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 tres por ciento. Esta forma de presentar a la probabilidad tiene mayor significación. Como que en esa historia hay un cincuenta y tres por ciento de probabilidad que los ganadores sean una pareja que mixta. ¿Me dejo comprender? Muy bien, jóvenes y señoritas, amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención. Me llega aquí un mensajito, me parece. A ver, a ver. Ah, ya, la forma práctica. Aquí he planteado la combinatoria de quince tomados de dos en dos. Esta es su forma práctica. ¿No? A ver. Una aplicación. Imagínese que le proponga yo una combinatoria de diez tomados de tres en tres. ¿A qué es igual eso? Pero así, violento, rapidito. Bueno, fíjese en este tres, uno por dos por tres. Por cada número que haya en el denominador, retrocede usted un número del índice superior. Diez, nueve y ocho. Esa es la forma rápida práctica de plantear la combinatoria. Si alguien quiere desarrollarlo de la forma clásica, usando la definición, no hay problema. Esto equivale al diez factorial dividido entre tres factorial multiplicado por la diferencia, diez menos tres, siete factorial. Le aseguro que va a llegar a lo mismo. ¿Ya? No, no importa el orden. Por ahí, mire, qué bonito. Acá hay un diálogo interno. No, no importa el orden. Podría colocarlo yo. Tres, dos, uno. O aquí, en diferente orden. Tres números. Ocho, nueve y diez. ¿Va a alterar la respuesta? A ver, respóndeme usted. La personita que estoy conversando, absolviendo esta duda. No, no va a afectar el orden. En realidad, esta forma de aquí es aplicación de la degradación de la combinatoria. Allá, en una próxima clase vamos a ampliar, voy a hablar de factoriales, ¿ya? De la degradación de los dos índices de una combinatoria. Se puede degradar el índice superior, el índice inferior o los dos, ¿ya? En la siguiente clase. Voy a proponerles entonces un poquito más de factoriales y combinatorios. Bien, jóvenes, muchísimas gracias por su atención. Saludamos y felicitamos la participación de todos. Muchísimas gracias. A ver, ¿dónde debo ir aquí? Cuídense mucho. Hasta la próxima clase. Voy a detener la grabación.